La Secretaría de Seguridad Social, Certificado de Hacienda y el CIF, el CIF que va a figurar en el CIF de la estatal. Esos son, digamos, los documentos de la estatal que van a necesitar en la declaración. Vale, esto es lo que tiene que ver con las afiliaciones que esperamos que tienen bastantes. ¿Alguna...? Hay una cosita que es importante que dijiste y que voy a matizar otra vez. Es un poquito lo que es la comunidad de la declaración. Es importantísimo que la gente sepa que nosotros podemos hacer nuestro plan de trabajo. Yo, por ejemplo, igual te voy a preguntar también. Es que en mi asociación siempre tengo una forma de trabajar para poder participar a todo el mundo, aparte de lo que es la cuenta directiva, que solía poner en marcha unas condiciones, ¿no? Las condiciones, prácticas. La cultura, el esporte, para poder participar un poquito como una alta enteana, ¿no? Que hacemos para que... Esto, por ejemplo, nos permite, por ejemplo, que yo, la idea que tengo, ¿sí? Lo que pienso igual, bueno, luego eso dependerá también de los compañeros, sí, y tenemos la suerte de que todos los compañeros se adquieren, y yo creo que así será. Y luego ya convocar una asamblea, una junta directiva nueva, para fortalecer mucho más la delegación. Y luego, a partir de ahí, yo creo que lo que es el funcionamiento, no creo que la Junta Directiva Nacional debía un impedimiento que nosotros, por ejemplo, tenemos las comisiones, para poder, de las diferentes opciones que están ahí, poner el paso a paso. Y esto nos permitirá, efectivamente, trabajar mucho más de cerca de los problemas, ¿no? Personalmente, siempre he trabajado aquí en una cuestión de coordinación, de cultura, o de política, para poder coordinar más las actividades, no sé lo que pienso. Es correcto, totalmente. La idea de las vocalías son esas, ¿no? Es que cada vocal tenga hecho una responsabilidad concreta. De acuerdo a las actividades que vamos desarrollando, pues habrá un compañero que lleve el tema de género, el tema de juventud, el tema de... solidaridad, el tema de acudir a los compañeros que están en dificultades, que los detienen, que... Bueno, todas las situaciones que se nos presentan, habrá, ojalá, un representante para cada cosa de esas. Y que todos los compañeros sepan a quién acudir en el momento de eso. Que no sea siempre presidente, que lo atafagamos, sino presidente que sea nuestro vocero, nuestro portavoz, el que firme con el secretario y todo eso. Pero la responsabilidad, las actividades, queremos que sea eso que dice nuestra página. Un responsable de cada grupo de trabajo. Y es eso. Que la junta directiva... Que una asociación no es una junta directiva. La junta directiva es una figura. Pero la asociación la hacen los equipos de trabajo. La gente que se involucre. En la medida que todos, verdad, que involucren en los trabajos, en la actividad y en todo eso, pues tendremos una verdadera asociación. Porque si no, eso nos pasa, ¿no? Asociaciones, como decían, de familias, o asociaciones de dos o tres personas que se convierten en figuras y no se... Eso no da mucho resultado. Entonces queremos exceso y en eso estamos totalmente a apoyar. Y precisamente la propuesta también de reforma del estatuto de la federación apunta un poco a eso. Desde allá, que se nombre la junta directiva, que se nombre concretamente responsabilidades hacia eso, hacia los equipos de trabajo. Porque cada vocal de eso, cada responsable de eso, tiene que apoyarse en un equipo. El mismo ya después busca sus dos o tres o cuatro compañeros que conformen el equipo de la federación. ¿Sí? Todo bien.